Junk Box No, José Alberto, tengo que decirte algo. Nuestro amor es imposible porque soy tu madre. Vístete y márchate. Y tus cinco amigos también. ¡Eh! Te toca ir aquí. No puedo, creo que acabo de sacar el cerebro por la nariz. Hola, soy tu cerebro. Hola, vengo por lo de la habitación de alquiler. Me llamo Lady Gaga. ¡Guau! Me encanta vuestro rollo. ¿Cómo combináis la pelusa con los restos de pizza? ¿Eso de ahí es un sombrero? No, es una paloma. ¡Perfecto! Me encantan los gorros de paloma. Veréis, estoy buscando un lugar para componer sin que mis fans me molesten. Últimamente están muy pesados. Lady Gaga, por favor, escúpeme en la cara. ¡Mierda, tíos! ¡Me han encontrado! ¡Ay, superfan tuyo! Tengo tus ojos tatuados en las manos. Mira, aquí al derecho y en esta a la izquierda. ¡Genial! ¡Me quedo! Oye, tío, creo que me empieza a cansar esto de vivir con Lady Gaga. ¡No soporto a sus fans! ¡Lady Gaga! ¡Venita por mí, cabrones! Yo no soporto que roben nuestras cosas para hacerse sus modelitos. ¡Chicos! ¡Se ha acabado el papel higiénico! ¿Pero qué dices? Y aún quedaba una cara por usar. Cuando he entrado en el baño se me ha ocurrido una idea para una canción. Se titulará Pasa la escobilla cerdo. Y quiero que bailéis en el videoclip. ¡Ni lo sueñes, guapa! Yo antes me acostaría con un mandril. Adiós, Kari. ¡Fantástico! ¡Un, dos, tres! ¡Tu amor es una caca que explotó mi corazón! Y tus besos son el pipí que hace que huela un montón. ¡Pasa la escobilla cerdo! ¡Pasa la escobilla cerdo! ¡Pasa la escobilla cerdo! ¡Pásala bien, por favor! ¡Me han mordido! Creo que estoy infectado. ¡Huid rápido! ¡No voy a poder! Oye, tío, ya no aguanto más. Tenemos que hacer algo. Pues a mí empezaba a gustarme. ¡Pasa la escobilla cerdo! ¡Pasa la escobilla cerdo! Oye, tíos, ¿eso que hay debajo del sofá es un anillo? No, es un ojo de cristal. Se le cayó a mi abuela el año pasado y nos dio pereza recogerlo. Ah, perfecto. Escúchale, Lady Gaga. ¿Sabes dónde hay complementos chulísimos? ¡En la habitación de la rata! Sí, ¿en serio? Escuchad, esto no será una burda trampa para deshaceros de mí, ¿verdad? Sí. Ahora abrirás esa puerta y te demorará una rata gigante. ¿Os pensáis que soy tonta, verdad, Taraos? ¡Bien! ¿Han llamado ya para alquilar la habitación? Sí, un tal Cristóbal. ¿Cristóbal Colón? Continuará.